Señor Kurt, le diré algo. Yo sería más rápido si me compro esa funda. Serías más hábil si invirtieras en un mejor revólver. ¿Sí? Pues esta lindura todavía no me ha fallado. Fallará. ¿Por qué? Hola. Soy Howard. Y él es Zayc. El señor Méndez de la mina Paraíso nos contrató para ayudarlo. No los necesito. ¿Eh? Pues él ya nos pagó. Y aquí estamos. ¿Les pagaron por adelantado? Anuncio, señora. Amigo suyo, señor Kurt. La señora no es muy amigable, ¿verdad, Kurt? Vámonos, todos a bordo. Tengo que yo difiero de ustedes. Podría ser él. Es todo lo que voy a decir. Porque un pistolero como él, que tiene un precio por su cabeza, aceptaría un trabajo así, ¿eh? No es él, muchachos. No los necesito. Yo trabajo solo. Señor Kurt, la mina Paraíso es una empresa legítima. Hacemos las cosas legalmente. Tenemos una reclamación e iremos a la corte. Necesitamos protección para un testigo y alquilamos guardias profesionales, no a un pistolero solo. Bien, el juicio empieza en tres días. Este contador es todo nuestro caso y el único testigo que la mina Indian Wells no ha comprado. Así que usted y sus hombres quédense con él y no dejen que nadie se le acerque. ¿A quién contrató Indian Wells, lo sabe? Ya se lo dije, Kurt. Las cosas ya no son así. Al menos es lo que dicen. La compañía quiere asegurarse de que cuando Nick Penning llegue a la corte, aún sea un hombre honesto. Tres hombres y yo. Es mucha protección para cuidar a un hombre honesto. Gloria, tengo que atestiguar. ¿Por qué tienes que atestiguar? Que ha hecho la mina Paraíso por ti. Indian Wells te dará un empleo y te dará mucho. Y podríamos salir de este espantoso lugar. Mudarnos a algún lugar donde haya teatros y cosas que hacer importantes. ¿Y familia? ¿Y niños? Aún cuando quisiera niños, por ningún motivo los tendría en Paraíso. Oiga, señora. En lugar de cacarear como una gallina. Porque no nos da de comer. Esto ya se acabó. Ya no juego. Sírvanse ustedes. Oiga, ¿qué pasa? Ya me manchó todo. ¿Cuándo vamos a llegar? Georgie, el llegar ya es una experiencia. Es una aventura. Tú. ¿Crees que nos quiera? Claro que sí. Es nuestra familia. ¿Por qué nunca lo conocimos? ¡Oh, santo Dios! ¿Qué pasa? Tengan calma. No pasa nada. Productos de calidad. ¡Indios! No me gusta este terreno. Lo llevaremos a las minas. Usted es el jefe. Señor Kort. Estaba pensando. Si no es usted ese Kort que trabajaba en la Panhandle. Oye que allá había un pistolero de apellido Kort. Muchos hombres se apellidan Kort. Pero hay muchas historias acerca de este. No me interesan las historias. Sí. A la gente tampoco creo yo. No. Las personas solo te retrasan y te encierran. No. 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 Señora Penning, mi nombre es Butler Pierce. ¿Podría quitarle un minuto a su tiempo? ¿Para qué? La cena para mi esposo, señor Cork. Y para usted y los muchachos. Es muy considerada. Realmente nos hizo algo de comer, muchachos. Un momento, muchachos. ¿Quieres una piel? No, esa no. Esa es para Nick. No le gusta muy condimentada. Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? De la gente de Indian Wells. Es una buena oferta. Ay, Gloria. Ay, Gloria. ¿Qué es esto? ¿Soy su prisionera? Ajá. Adiós. Adiós.